Tessa, salgamos aquí y te lo explicaré, te lo explicaré todo, lo prometo. ¿Recuerdas verdad o reto? Molly, no lo hagas. ¡Molly! Ya me cansé de este juego. Me agrada esa chica. Parece que Hardy Scott fue rechazado por primera vez. ¿Acaso no creen que puedo hacer que pase? ¿Hacer que pase qué, Hardy? Sí, ese es tu sete. Hacer que se enamore de mí. Y luego, cuando quiera, no pagaré. Todo fue un juego. Dessa, por favor, tienes que creerme. Dessa, eso fue antes de todo. Antes de poder conocerte. Es cierto, y lo sabían todos. Dessa, espera. Dessa. Entonces, ¿qué les dijiste exactamente? Nada. Nada fue real. De hecho, creí. Creí. Eres un mentiroso. Todo eso fue antes. Antes de que. Antes de que. De que chasquearas los dedos y lo apagaras. Dijiste que nada podía cambiar lo que sentías por mí. Entonces, todos somos mentirosos.